Buenas manos, hoy vamos a hacer otro recorrido en un lugar, este lugar se llama Rancho Palo Verde, está aquí también cerca de Los Angeles es una playa prácticamente, hay montaña y vamos a recorrerlo a ver qué miramos espero también les gusta este vídeo, bueno vamos a empezar toda esta es un área de casa alrededor de la playa pueden ver, estoy caminando un espacio muy grande para poder llegar a ver qué miramos todo aquí alrededor de las montañas, arriba hay casas parte de arriba y ahí están unas casas vamos a seguir a ver aquí este lugar me lo recomendaron para venir, quería venir a ver qué se miraba aquí como siempre hay personas que andan caminando por lugares el aire está bien fuerte vamos a ver qué me encanta vamos a ver qué se miraba aquí Toda la parte de arriba de las montañas son propiedades privadas. Son los colores. Son los colores de los campos de la barra. Son los colores de la barra. Fue imposible, ya era un parqueero, tuve que parquear más muy lejos para poder llegar hasta aquí. Pueblo de la ciudad. La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 ¿Está alto la pendiente? Hay muchas, no sé si salgas En el agua más Mira que oscuro No sé si se le alcanza A ver Son botes de basura Son botes de basura Son botes de basura Como ven ahí está la subida Hay gente caminando por ahí Hay gente caminando por ahí está la subida Hay gente caminando por ahí está la subida Hay gente caminando por ahí está la subida Ahí está la subida Hay gente caminando por 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 ahí está la subida Ahí vienen bajando otras personas Hay gente caminando por ahí está la subida Hay gente caminando por ahí está la subida Hay gente caminando por ahí está la subida Y las infratables nopales Hay gente caminando por ahí está la subida 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 Ahí está un pequeño barco No vamos a casi ver Es para caminar aquí, subir hasta arriba, escalar, correr, componerse en forma. Bueno, este fue el recorrido de hoy, que hice aquí en este lugar llamado Rancho Palo Verde, está aquí en Los Ángeles, California, más alrededor, hay otro lugar más allá, pero es muy intenso el lugar, esto tomaría horas recorrernos y horas. Bueno, vamos a ir saliendo poco a poco, por el mismo camino, porque si me metes ahí yo nunca he venido a este lugar y no sé, pero puedes subir hasta arriba, ahí van gente, personas escalando, hacia arriba, arriba hay propiedad y no sé, no sé si hay caminos alrededor ahí, no sé. Hoy voy a recorrer esta parte, nomás, otro día, vamos a recorrer otro lugar, a ver más adentro, que no podía hallar el parqueador, no había parking, los parqueaderos, y este, y no, me tuve que parquear en la calle, pero tengo que estar pendiente, porque no sé si da en tique ahí, donde me quedé. Bueno, vamos a ir saliendo ya. Ya vamos por fuera, hice el terapia recorriendo aquí, está interesante el lugar, pero como les digo, es bien intenso, y ahorita ya es, es como las 5 de la tarde, y no, estoy retirado de donde vengo, pero, está bien el lugar, pero es inmenso, muy, muy inmenso, para recorrerlo. Espero les guste, que me sigan apoyando, vamos a ver la próxima vez, donde, donde caer, donde nos aparecemos, para seguir llevándole, y vayan conociendo algo de aquí, de California. Ok, hasta la próxima, bye. ¡Gracias!